Ella despidió su amor Ella juró que volvería Y el papá de llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Se quedó parado en el guacho El cachepeda Vamos Cebolla 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 Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor al mar Sola, con el muelle de San Blas Esto es, hola, 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 hornis Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían alojar el muelle de San Blas Y una tarde de abril La intentaron trasladar al manicomio La era pudo arrancar